Yo solamente quiero poner en valor el trabajo que se está realizando por parte de la autoridad portuaria en el ámbito social en general, no solo en lo que es su obligación portuaria y de actividad económica para Cartagena, para nuestra región y para España, sino también la gran labor social que se está desarrollando y el impulso que está dando la presidenta Yolanda Muñoz con todo su equipo, con Fermín, el director general y todo su equipo, por su sensibilidad desde el primer momento para contribuir en las tareas sociales, en las iniciativas sociales de nuestro municipio. Además de alcaldesa, tengo la suerte de llevar las responsabilidades en el Ayuntamiento de Cartagena de servicios sociales y de deportes. Hoy estamos hablando de deporte y de solidaridad. Tan importante el deporte como actividad esencial para prevenir conductas donde estamos teniendo realmente los problemas en esta pandemia. Después de la pandemia, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, estamos encontrándonos con otra pandemia, la silenciosa, que es la pandemia de la salud mental. Y sobre todo nos estamos encontrando con muchas dificultades para atender a los enfermos y a sus familiares y aquí quiero poner en valor el trabajo de las entidades sociales de Cartagena. Fue un éxito que haciendo la virtual también se mostrase la generosidad de toda Cartagena y espero que nos pongamos en forma pronto para que seamos muchos más los que podamos correr la 10K, que tiene un recorrido estupendo, envidiado y sin duda también muchas gracias Pruden por ese trabajo que estáis haciendo, en concreto tú, desde la Federación, para que todas las carreras populares y todas las pruebas que se desarrollen en nuestro municipio estén reguladas y que cuenten con todas las garantías de seguridad, que eso es importantísimo. La firma del club Runtritón ya también es un sello de calidad y una garantía de éxito a la hora de desarrollar esta prueba. Siendo prudentes pero muy optimistas, la presentamos para que se produzca el día 2 de octubre a las 7 de la tarde, salida terminal de cruceros, llegada terminal de cruceros. La ruta, toda la fachada marítima, la cadársena de Cartagena, toda la integración puerto-ciudad, plaza mayor, todo eso destinado a esa ruta deportiva, a esa carrera 10K, que en su sexta edición 5 más 1, porque la anterior, la de 2020, pues se hizo de manera no presencial, se hizo online y con una recogida de fotos y, en fin, con distintos eventos. Y al final tenemos, pues bueno, un paraje sin igual como va a ser el escaparate de Cartagena en esta 10K de puerto de Cartagena. ¡Suscríbete al canal!